Sí, bueno, ahora me enlazo con Eric Garcetti, una cara muy familiar. Él es el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada del país, con un poco de menos de cuatro millones de habitantes. Alcalde, muchas gracias y buenas tardes. Pasado de la ciudad de Los Ángeles, de ser un modelo a seguir en medio de esta pandemia a una ciudad en crisis. ¿Cómo sucedió este cambio? Es un placer estar con usted y gracias por la oportunidad de hablar de este momento, porque sí, es la verdad que Los Ángeles ha tenido mucho éxito en esta crisis. La primera ciudad con pruebas gratuitas por personas con y sin síntomas. La primera ciudad con la obligación para llevar coberturas faciales, etc. Pero este virus es como peligroso ahora con la empieza de esta crisis. Es importante recordar que todos nosotros tienen riesgo, especialmente en nuestra comunidad, en la comunidad latina ahora, con este virus. Y necesitamos tomar estos pasos para proteger nuestras familias, nuestras comunidades, llevar coberturas faciales, mantener la sana distancia, etc. Y en Los Ángeles hay una aumentación, pero la aumentación de casos es menos de muchas otras partes de este estado y del país ahora. Y continuaremos a proteger a la gente de Los Ángeles. Alcalde, menciona usted a la comunidad latina, una de las comunidades más afectadas, el 45% o un poquito más, sino mis cifras no me traicionan en cuestión de mortalidad. ¿A qué se debe que la comunidad latina en el área de Los Ángeles específicamente sea tan vulnerable a esta enfermedad tan letal? Mi mensaje es claro y simple. Este virus, no hay discriminación contra una comunidad, pero como latinos es importante recordar que nosotros muchas veces vivimos en hogares muy densos. Tenemos mucho trabajo en estos trabajos esenciales y es importante obtener las pruebas en la ciudad de Los Ángeles y proteger con nuestras acciones nuestras familias, porque estamos muy vulnerables de este virus. Definitivamente. En días pasados usted dijo, alcalde, que una prueba, un resultado negativo, no es un pasaporte para irse de fiesta. Dijo también que todas las opciones están sobre la mesa en este momento tan crítico. ¿Está considerando usted multar a personas que se rehúsen a utilizar mascarilla, como lo han hecho ciudades aledañas a las de usted, como Santa Mónica y West Hollywood? Sí, sí es necesario, pero no quiero una ciudad donde la policía está solamente trabajando en estas acciones. Es importante tener un nivel de confianza en la gente de Los Ángeles, porque cuatro millones de personas, no hay bastante oficiales. Y no es mi visión también. Necesitamos tomar estas acciones como acciones de amor para nuestros vecinos, nuestros colegas y nuestros miembros de la familia. Y especialmente con los jóvenes, los jóvenes con la mayoría de los casos, personas que tienen entre 18 y 40 años, son la mayoría de los casos recientemente. Mi mensaje especialmente para los jóvenes es, por favor, quédense en casa cada día. Claro que sí, justo le iba a preguntar cuál era su mensaje para la comunidad, pero ya nos los dio. Alcalde, muchísimas gracias, buenas tardes. Y espero que la ciudad de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles mejoren estas cifras tan alarmantes que estamos viendo. Buenas tardes. Gracias, fuerza y amor. Gracias, igualmente.